Hola queridos amigos del canal de todo en español, nosotros comprendemos muy bien que el chiste es algo muy importante para cada uno de nosotros, por eso aquí les va 5 chistes más de la serie de videos, cuenta tu chiste Tarzán y el ratón, que le dice Tarzán a un ratón, tan pequeño y con bigote, que le dice el ratón a Tarzán, tan grandote y con pañal No te preocupes, ¿bailamos? Claro, pero ¿quién saca a mi amiga? Ah, por eso no te preocupes, seguridad Órdenes, a mi nadie me da órdenes, 2% de batería, conecte el cargador, voy Dos amigos, oye pues mi hijo en su nuevo trabajo se siente como pez en el agua, ¿qué hace? Nada Noticia, mi amor estoy embarazada, ¿qué te gustaría que fuera? Un chiste Bueno amigos, esperamos que siquiera les haya sacado una sonrisa, si es que les gustó el video pongan me gusta, compartan este video con sus amigos y si es que todavía no se han suscrito a nuestro canal, suscríbanse a De Todo en Español Bueno, esperamos sus comentarios y sus chistes también en nuestras redes sociales como VK y Facebook, bueno amigos, chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video